Buenas, 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 otro vídeo, otro terminal, nos vamos a la gama media, que sí, casi siempre hago todo de gama alta o gama premium, como la llaman ahora, que hay una gama más, pero nos vamos a centrar en Google, el gigante americano Google y su gama media. Vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones de este Pixel 6a, mucha gente estaba esperándole, porque es un precio contenido y tiene una cámara que puede dejar con la boca abierta a prácticamente toda la gama alta del mercado y eso es bueno, sí, deberían de hacerlo los demás gamas medias, también, ¿por qué no? Hay gente que decide su compra en la mejor cámara posible, yo no veo mala opción que los gama medias tengan muy buenas cámaras, cámaras sobresalientes y así la gente puede elegir entre irse a una versión superior, porque necesita más procesador, porque necesita más memoria de almacenamiento, porque necesita mejor pantalla, vale, pero la gente que no quiere llegar hasta allí, pero sí que hay una buena cámara, aquí tenemos una de las mejores opciones, así que si os parece bien, vamos a proceder al unboxing. Pues el unboxing es fácil, tenemos ahí las tiras de control que las vamos a empezar a abrir justo ahora mismo, quitamos una, quitamos la otra y vamos a abrir con cuidado. Aquí tenéis el bichejo, bien bonito a él, le sacamos también con cuidado, tamaño bastante contenido, que no es pequeño, que nos hemos vuelto locos, pero fijaros, de pequeño, nada. Tiene el módulo que ahora ha puesto Google, un buen módulo de dos lentes, vale, tenemos ultra gran angular y principal, tenemos el flash por supuesto y el resto de la caja. Ahora, hace publicidad, hace publicidad al Google Tensor, que es el procesador, tenemos cable USB tipo C y dentro de esta cajita tendríamos el pincho y luego las típicas instrucciones de Google. Si es que las cajas se han vuelto ahora de las más básicas y normales, que a mí me parece bien hasta cierto punto, pero sigo diciendo que yo no quitaría los cables. Porque por mucho que creo que están haciendo bien al medio ambiente, el que compra un móvil nuevo, porque ha vendido el anterior y ha vendido todos sus accesorios, tiene que pasar por caja otra vez y comprar el cable. Habrá muchos perfiles de usuario, habrá gente que tenga más de un móvil en caja y podrá utilizar, vale, pero no por general. Así que, qué menos que darle todas las herramientas para poder cargarlo y no tener que luego pensar en comprar algo extra o no. Pero bueno, estamos en tiempos que nadie lo entiende. Vamos a quitar el plástico, se quita muy bien. Y ahí tenemos el frontal del teléfono que sienta muy bien en la mano. De hecho, tengo que tener por aquí el Zenfone 9. Son diferentes gamas, vale, en gama alta. Y fijaros la diferencia de tamaños entre ambos. Siento más compacto el de Asus, pero no es el día de Asus. Así que, vamos a hacer mis primeras impresiones y, por supuesto, siempre iniciando con pruebas de cámara. Ya me conocéis, así que, venga, vamos a grabar. Pues ya os digo que estamos con la cámara frontal, que es con la que vamos a empezar, con la que solemos empezar siempre. Aunque vayamos a ajustes, no veo las opciones de resolución. Sí que las he visto cuando tenemos las cámaras traseras, pero con la frontal no se ve ni ajustes de resolución, ni ajustes de cuadros por segundos. Y haciendo las pruebas, la grabación sale en 1980 a 30 cuadros por segundo. Así que es el primer tijeretazo que tiene el Pixel 6A respecto al 6 y al 6 Pro, ¿vale? ¿Normal? ¿No normal? Pues, hombre, es tu cámara. Llegas, puedes, lo haces. Pero, vamos a juzgar este 1080 a 30 con su estabilización, con lo que tenemos. Y vamos justo ahora mismo. Y es que opciones no tenemos mucho. Podéis ver ahora mismo en el cristal que puedo hacer un pequeño zoom de 1.4x, ¿vale? Pero, vamos, para grabarnos, mejor que se quede en el 1. Vamos a probar la estabilización. Y la estabilización nos deja elegir entre normal y secuencia acelerada. Ahora tenemos la normal. Fijaros en el detalle importante del HDR inteligente activo. A mí me tiene levantada la exposición. Y, según la previsibilización del monitor, estamos viendo el cielo y yo estoy en el cielo perfectamente. Eso siempre es genial. Gracias, Google, y gracias a todos los que lo hacéis así. Y, la estabilización. Pues, no tendría que ser nada mala. Aunque yo sí que veo trepidación en la previsualización. Pero, habrá que ver, desde luego, si esa trepidación que estoy viendo se ve en el clip final. Ahora os cuento. Pues, esa trepidación que estaba viendo en pantalla, la estabilización en pantalla que había trepidaciones, no las tiene luego el clip final como habéis podido ver vosotros. Encima mantiene perfectamente las altas luces en el cielo. Ese HDR funcional siempre me mantiene en la misma exposición. No me vuelve rojo como otras soluciones. Y, encima, encima, aparte de la mosca, tiene un color bastante, bastante realista. Aunque ahí está teniendo el cálido y es un verde distinto. Pero, por general, está medio tratando bien los colores. Los edificios de allí, pues, pasa un poco igual. Se los está amarilleando. Pero, de momento, vamos al sol. A ver qué ocurre con mi cara. A ver si yo también me vuelvo amarillo. Y la respuesta es que sí. Pero, este verde es correcto. Ahora mismo, en la zona que estoy, está utilizando un buen balance de blancos y un color bastante correcto de mí. Así que, le damos una gran intencionalidad. Me gusta lo que estoy viendo. Tenemos 4K a 60, que es muy buena noticia, pero está capada, ¿vale? Solo podemos utilizar la lente principal 1X o un recorte digital sin pérdida técnicamente a 2X. Antes, os mentí, ¿vale? Os mentí sin querer. Dije que teníamos una... Podríamos elegir la estabilización en la lente principal y podíamos utilizar una acción acelerada. No sé de dónde me lo he sacado. Lo que podemos hacer es un timelapse, ¿vale? Que es lo que indicaba. En estabilización, sí, en todos los modos de cámara, podemos utilizar las 4 variantes que ya daba el Google Pixel 6 Pro, los que da la Gcam de siempre, y las tenemos a nuestra disposición. Y, obviamente, funciona muy bien. Estamos grabando en 4K a 60 cuadros por segundo y, como ya os he dicho antes, solo podemos utilizar un 2X digital, que lo vamos a ver ahora mismo. Ahí tenéis el 2X digital sin pérdida. La estabilización, obviamente, no deja de ser un recorte, con lo cual no hay ningún cambio. La tasa de bits en 4K a 60 se comparte con la 4K a 30, ¿vale? Tenemos los 430, 450, 470 megas, muy típicos de la gama alta, el bitrate común en 4K a 30 a 60, ¿vale? Salvo excepciones. ¿Qué tal está funcionando el HD a tiempo real en los 60 cuadros por segundo? Pues aquí lo podéis. Pasamos a 4K a 30, que vuelve a ser la mejor opción. Ya siempre y casi siempre os diré, creo que muy pocas excepciones, probablemente ninguna en el mercado, que tenéis que grabar a 30 cuadros por segundo si queréis tener lo mejor del sensor, a su vez que entre más luz y a su vez que tenga todo, todo activado al 100% para utilizar el mejor metraje. ¿Podemos cambiar la lente en grabación a la ultra gran angular? La respuesta es sí. Sí podemos. He visto la diferencia. Y también podemos hacer el 2X digital. Y este es un ultra gran angular, con una estabilización muy buena, que probaremos a fondo en el vídeo dedicado de cámaras de vídeo y también de fotografía, pero se ve súper bien. Es una alternativa, por eso en el título le llamo la cámara, la cámara ideal. No me quiero gastar de 900 euros para arriba para tener la mejor cámara del mercado. ¿Qué opciones tengo baratas? Muchos diréis, descargas la Gcam, la pones en el teléfono y mejoras todo. Vale, sí. Nunca va tan bien como van los Pixels, porque está hecho por y para ellos y tiene todo pasado a su algoritmo con la combinación del nuevo Google Tensor. Aquí tenéis una calidad muy, muy buena, disfrutable y sobre todo con esta luz HDR a tiempo real, una estabilización soberbia, como ya tuvo el Pixel y como pudisteis ver en los vídeos del 6 Pro y se agradece muchísimo. ¿La fotografía estará también a la altura? No está, no está, no está. Sabéis que no lo voy a meter en estas pruebas porque tendrá su vídeo propio, pero también se calienta mucho. Estoy en la peor hora para salir a grabar vídeo en cualquier terminal, pero ya me ha avisado que la temperatura era muy alta y que se podía recortar el vídeo. ¿En qué se puede notar? En los fotogramas por segundo. Pero como estáis viendo en las pruebas, de momento aguanta. ¿Quema el terminal? Pues sí, sí que quema. Entre el calor propio del terminal y el calor que se refleja en la chapa, en la chapa, en el diseño del equipo, en la parte trasera del cristal. Pues sí, quema. Quema como hasta para retirar la mano. Tenemos la opción de grabar en perfil plano, ya sea HDR10 Plus o Dolivision en esta versión. No. Tenemos el reductor de ruido para cuando hay viento como ahora. y teníamos en el Pixel 6 Pro y que funcionaba muy bien. No. Y recortes. Siento muchísimo lo del auto de antes. Ya está corregido. A veces hay que vigilar las pilas. Como en la batería de los smartphones, vaya. Graba bastante bien para lo que se puede esperar de un terminal de este precio. No voy a entrar en los típicos detalles de barato y caro, pero sí voy a corregir a ciertos compañeros, corregir a mi forma de ver, que dicen a lo mejor por el precio de este te gastas un poquito más y te coges el Pixel 6. Mucha gente tiene que entender, pero mucha gente tiene que entender que a lo mejor vuestro presupuesto máximo está ahí y no llegáis por la razón que sea porque no queréis, porque no podéis o porque no tenéis ni vais a tener y queréis moveros a raíz de eso. Con lo cual, queréis sacar el máximo provecho a vuestro presupuesto. Si queréis un Pixel, que está recortado, obviamente, pero que da una calidad fotográfica muy buena, ya con estas primeras impresiones ya os digo que hay que tenerle muy en cuenta y aún así, si habéis llegado hasta aquí es porque queréis saber mi opinión, así que quedaros para próximos vídeos, dadle a la campanita si sois nuevos o si no os funciona porque vamos a hacer una prueba de review de vídeo, otra review fotográfica y la review final. Tengo acumulados muchas cosas, muy poco tiempo, pero tengo que hacerlas y las voy a hacer de este Google Pixel 6a, de la Asus Zenfone 9, del Xiaomi 12S Ultra, sobre todo la de fotografía que la estoy esperando muchísimo y la review y otros cuantos más que me llegan en breve y muchas sorpresas. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, gracias, de verdad, os espero en próximos vídeos y sobre todo pasar un feliz verano o un feliz agosto porque en algún sitio no es verano, es invierno, pero de verdad, muchísimas gracias, nos vemos, hasta pronto.